Justamente nos encontramos aquí en el ingreso de Vicuña Maquena sobre ruta 7 y bueno, estamos hoy por hoy empezando la obra que va a ser el homenaje que es el monolito de los caídos de Malvina. Ya en su momento el intendente Laborde había tomado el compromiso de darles un lugar donde realizar este monolito y bueno, en un principio había sido de la avenida hacia el este pero finalmente terminamos reubicándolo hacia el oeste de lo que es el ingreso y bueno, justamente eso fue el anteaño pasado y el año pasado justamente le dimos el compromiso a los combatientes de Malvina que íbamos a arrancar el monolito este año como para tenerlo para el año que viene ya puede dar inauguración y tener como en muchos pueblos hay un lugar de homenaje, en agradecimiento que fueron justamente a defender la patria en su momento y bueno, creo que el pueblo de Maquena le estábamos debiendo a todos nuestros héroes aquí en Maquena un espacio donde realmente se han homenajeado y que en la perpetuidad representado en un espacio físico. Juan Pablo, bueno, nosotros cuando vinimos, que se hizo el lanzamiento venimos a mostrar el lugar, ¿a qué se debe el motivo, digamos, del cambio del lugar? No, pero es una cuestión que de este lado veíamos que tenía mejor vista hacia la ruta y por ahí del otro lado iba a quedar un poco más amontonado con cosas que ya están existentes y bueno, por lo cual por cuestiones de técnicas simplemente, de poner en un sector pensamos que iba a quedar mejor, que iba a tener mejor vista mejor accesibilidad de hecho también y bueno, eso fue el único motivo por lo cual decidimos cambiar o hacer el otro margen pero simplemente, el simple día estuvo en que esté ubicado frente a la ruta como para que la gente que normalmente circula por ruta 7 no solo la gente de Maquena, sino el que viaja vea que en Maquena estamos homenajeando a nuestros héroes también de Malvinas y bueno, fue un poco la decisión también un poco entre los muchachos, los excombatientes y el municipio que decidieron un sector frente a la ruta ¿Las dimensiones son iguales? Sí, sí, exactamente, las dimensiones en realidad el proyecto fue elaborado a principio de este año y no había unas dimensiones preestablecidas pero bueno, básicamente van a poder hacer filmaciones del cartel de obra que bueno, ya está colocado ya hace algún tiempo y bueno, básicamente ahí se ve más o menos la espacialidad que va a tener pero es un espacio donde se va a poder recorrer, sentarse y bueno, tiene un poco de un trabajo de materiales en piso y en pared bien iluminado bueno, la verdad que es hacer algo lindo para homenajear justamente a nuestros héroes, ¿no?